La demócrata Nancy Pelosi resultó este domingo reelegida como presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con el desafío de revivir la economía y aprobar medidas para hacer frente a la pandemia con una estrecha mayoría. Con 216 votos a favor y 209 en contra, se aseguró suficientes votos para mantenerse en el puesto para el que fue reelegida en 2019. A pesar de que Pelosi no se enfrentaba a ningún oponente, tenía que superar dos problemas para ser reelegida, la posibilidad de que algunos demócratas rompieran filas y el riesgo de que otros decidieran no viajar a Washington DC debido a la pandemia de la COVID-19, algo que finalmente no se produjo. En las elecciones del 3 de noviembre, en las que Joe Biden salió elegido presidente, los demócratas perdieron 10 escaños en la Cámara de Representantes y, aunque consiguieron mantener la mayoría, se quedaron con el margen más estrecho que cualquier partido ha tenido en esa Cámara en los últimos 20 años, con 222 escaños frente a los 211 de los republicanos. Pelosi, de 80 años y representante de California, tendrá ahora la misión de servir de ancla para Biden, quien tomará posesión el 20 de enero y necesitará a la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes para llevar a cabo su programa.